Toma una taza de clavos de olor con limón y me lo agradecerás durante toda tu vida. Hola, hola, aquí una vez más encantada de conectarme nuevamente con cada uno de ustedes. Al día de hoy hay una gran cantidad de personas que están acudiendo a métodos de salud más naturales. El día de hoy deseo compartir con todos ustedes un remedio natural efectivo que te traerá grandes beneficios para la salud. Se trata del grandioso clavo de olor y el maravilloso limón, una combinación aliada para la salud. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta y también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video en las cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabello, dientes, uñas y mucho más. Si eres nuevo en el canal dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando. Y si ya formas parte de nuestra comunidad déjame el emoji de un limón en los comentarios. A ambos les regalaré un corazón y también les daré un cordial saludo. Te cuento que el clavo de olor es una especie que es cultivada en muchas partes del mundo. El té de clavo de olor con limón es ideal para aliviar y curar problemas tales como la diarrea. Asimismo ayuda a reducir ardores en el estómago y ayuda a eliminar las flatulencias. En muchas ocasiones se han visto afectadas las personas que viajan de un país a otro y estos al hacer cambios bruscos respecto al ambiente estos eventos suelen causar diarreas. Es por ello que un buen remedio para aliviar este tipo de afecciones es tomar una infusión de clavo de olor con unas gotas de limón. Para el envejecimiento. Por sus propiedades antioxidantes el clavo de olor junto al limón retrasa el proceso de envejecimiento. Además de activar el metabolismo ayudando a mantener una salud óptima llena de bienestar para el cuerpo. Por otro lado también te ayuda en el enjuague bucal. La combinación de clavo de olor con el limón se ha convertido en un gran enjuague bucal. Asimismo es ideal para aliviar y hasta desaparecer el dolor de muelas. Es competente esta infusión. Cuando hablamos de la prevención de placas bacterianas que se acumulan en las encías. También ayuda en las infecciones vaginales. Es ideal para combatir y eliminar las infecciones vaginales provocadas por hongos. En especial las llamadas cándidas que son las más comunes. El clavo de olor contiene oloresina. Un compuesto que sirve como un agente medicinal y efectivo para eliminar los hongos en nuestra parte íntima. Ahora veamos cómo puedes preparar esta maravillosa infusión. Vamos, ingredientes. Vamos a necesitar clavos de olor. Cuatro, cuatro palitos de clavo de olor. Un limón. Y un litro de agua. Para la preparación vamos a poner a hervir el agua. Y luego agregamos los clavos de olor y el zumo de limón. Vamos a bajar el fuego y tapar y continuar hirviendo por 10 minutos más. Vamos a apagar el fuego. Podemos colar y endulzar al gusto y servir. Tomar hasta una taza antes de cada comida. Puedes probarlo y verás sus gratos resultados. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un limón en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el final del video y que te gustó nuestro trabajo. A continuación, te recomendaré otros dos videos que estoy segura te servirán muchísimo. Recuerda que puedes suscribirte al canal para que recibas todos los días un nuevo video, ya que cada día subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho más. Espero verte en el próximo video. Nos vemos. Chau chau.